La obra se llama La soledad de las flores, es un trabajo que escribí, o sea, que tenía algunos textos previos antes de comenzar a ensayar, o un mundo posible, un imaginario posible. Luego, en agosto, septiembre del año pasado, más o menos, empezamos a trabajar con Mariana Calcumil, que no solamente dirigió la obra, digamos, estuvo a cargo de la puesta en escena y la dirección, sino que también estuvo trabajando conmigo en la dramaturgia, me fue guiando en el proceso de pasar lo que sucedía en los ensayos a la escritura. La obra la estrenamos este año, en el mes de mayo, en la sala del Club de Arte El Biombo. Es un trabajo que, si bien estoy yo sola en escena, lleva consigo el arte de muchos y muchas artistas de la zona. Trabajamos con una vestuarista, que es Lara Moreno, que estuvo desde el principio del proceso, también acompañando lo que iba aconteciendo en la escena y en este proceso que cuento de pasar del papel a la escena, confeccionando el vestuario y un mundo también de objetos y cosas. La música es original del trabajo, está compuesta por Federico Urdines, que también se sumó varios meses antes del estreno. Dayo Fernández hizo el diseño de luces y cuando puede y se lo permite sus tantas ocupaciones que tiene, nos acompaña también. De hecho, esta función que vamos a hacer en Bariloche, en el Festival Nevadas Escénicas, la vamos a hacer junto con él. Luego, bueno, hay gente que se encargó de la realización de objetos. Pani Cofré, quien me asiste y es también mi técnico. Se turnan con Dayo para operar las luces y el sonido. Matías Fernández Feldman está colaborando en la producción y en la comunicación. Y bueno, así, un equipo, la verdad, muy hermoso de artistas muy talentosos y talentosas que tenemos acá en el Alto Valle. Así que estoy muy feliz y este es el primer festival en el que vamos a participar, que va a ser un festival internacional que tiene mucho prestigio en la provincia de Río Negro, que, bueno, dado el contexto socioeconómico y político del país, se regresa a sus fuentes, que es la autogestión. El festival vuelve a ser independiente y, bueno, como también estoy colaborando con ese evento en lo que tiene que ver con la comunicación, voy a participar también dentro de la programación con mi obra. Así que estoy súper contenta porque, bueno, va a ser una instancia también en la que se va a poder mostrar el trabajo no solo a otro público, que es el público de Bariloche, sino también compartirlo con otras compañías que vienen de otros países y de otras provincias del país. Por suerte, la actividad cultural en el Alto Valle es bastante frondosa, digamos. Hay un montón de producciones que se están haciendo, así que para sacar fechas en los teatros y los espacios culturales de la zona hay que anticiparse bastante. Tenemos estas dos fechas programadas de hace ya unos meses. Vamos a estar el sábado 19 en Allen, en el Teatro Esquilo, el sábado 19. Y el domingo 20 vamos a estar en la Ronda del Árbol, que es una sala ubicada en Villa Regina. Esas son nuestras tres fechas del mes de octubre. Vamos el 11 a Bariloche, el 19 a Allen y el 20 a Villa Regina. Y ya en noviembre, bueno, vamos a seguir también moviéndonos por acá. Vamos a estar en Cinco Saltos, en Neuquén, seguramente en Cutralcó, también en Río Colorado. Así que, bueno, estamos re contentas. El festival comienza el 10 de octubre, la semana próxima, y se va a extender hasta el domingo 14 o 13, creo que es. La programación está buenísima. Hay una página en la que pueden visitar todo lo que va a ocurrir en ese evento, que va a ser, como les digo, muy hermoso. Del 10 al 13 de octubre, nevadas escénicas. Va a ocurrir en Bariloche. Allí van a presentarse grupos, como les decía, de Chile, de España, de Santa Fe. Vamos a estar nosotras de acá, de Fiske-Menuco. Y va a estar también un grupo de la ciudad de San Carlos de Bariloche, el grupo Trampolín. Así que, bueno, muy contentas de poder participar. Van a haber talleres, mesas de diálogo, también con diferentes referentes de la escena nacional. Y, bueno, va a estar buenísimo. Así que, si están por Bariloche, por supuesto, una hermosa invitación para el feriado largo, para que se acerquen, para que vean buen teatro. A lo mejor tomarse un taller. Y, bueno, y compartir allí con nosotros que vamos a estar brindando nuestro arte. En Bariloche vamos a estar el viernes 11, a las 21 horas, en el Centro Cultural El Negro, que está ubicado en la calle Angeleli 2750, si no recuerdo mal. Previo a eso va a haber otra función. Así que pueden, bueno, como les decía, ingresar en las redes del festival para conocer toda la programación. Viernes 11 de octubre, a las 21 horas, La Soledad de las Flores, en el Centro Cultural El Negro, en San Carlos de Bariloche. Gracias por ver el video.